El ministro de Justicia, Iván Lima, ha calificado de fracaso el paro cívico convocado para este lunes y anunció que para el huipalazo del martes la movilización será fuera de horarios de trabajo y que no debería existir necesidad de desbloqueo. Lo que se ha previsto es que fuera de horarios de trabajo se le brinde un mensaje de solidaridad, de apoyo y de reconocimiento de lo que es la huipala como un símbolo previsto en nuestra Constitución y no debería existir por lo tanto ninguna necesidad de desbloqueo o desmovilización. Estamos hablando de actos que se va a hacer voluntariamente por la población, por el país, para mostrar la significancia de la huipala como un símbolo de unidad de los bolivianos. De ninguna manera esto podría significar alguna confrontación. El derecho a la protesta social es un derecho constitucional, tiene que respetarse en el ámbito del derecho de los demás. Si el derecho se impone por un grupo en perjuicio de mayorías o en perjuicio de minorías, inclusive no es admisible. Todos los derechos, incluyendo el que estamos analizando ahora, no puede estar tergiversado por discursos de odio. Y el derecho a la protesta social tiene que garantizar también el derecho de los demás a trabajar y a continuar con las actividades. Hay un marco constitucional sobre el derecho a protesta social y el movimiento socialismo lo respeta y siempre lo va a llevar adelante bajo ese criterio de respeto a todos los bolivianos.